Listo Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tu tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Música